Poderosas y poderosos, un cordial saludo. Bienvenidos a Grivera Poder en la Neuroanatomía. En esta ocasión vamos a hablar sobre las consideraciones anatómicas, funcionales y clínicas de las áreas corticales. Un tema supremamente importante que se aborda en troma craneoencefálico, en accidente cerebrovascular y en una cantidad de patologías intracraniales. Un tema muy denso por lo cual solamente vamos a hacer referencia a los aspectos generales. Las áreas se distribuyen en los diferentes lóbulos de los hemisferios cerebrales, reconociéndose el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y dilatando la cisura lateral o cisura de silvio al fondo, un lóbulo denominado el insular. Vamos a hacer referencia en un primer momento a las áreas que constituyen o que se localizan en el lóbulo frontal. Para ello recordemos, en la cara dorsolateral del hemisferio cerebral se localiza el surco central o la cisura de Rolando. Por delante de esta cisura se localiza el lóbulo frontal y por detrás el lóbulo parietal. En sentido lateral, la cisura lateral o la cisura de silvio que separa arriba los lóbulos frontal y parietal, inferiormente el lóbulo temporal. Por lo tanto, todo este lóbulo frontal lo vamos a delimitar en sentido posterior hasta la cisura central o de Rolando y en sentido inferior hasta el surco lateral o surco de silvio. La mayoría de áreas que se localizan en el lóbulo frontal están relacionadas con funciones motoras, excepto la parte más anterior conocida como la corteza prefrontal, que está asociada por ejemplo a la personalidad, a las funciones ejecutivas, al comportamiento. La primera área que vamos a considerar corresponde al área motora primaria, conocida como el área 4 de Brodman. Está representada aquí en color rojo inmediatamente por delante de la cisura central o cisura de Rolando. En esta área motora primaria vamos a encontrar corteza cerebral homotípica, es decir, corteza cerebral constituida por seis capas. La capa número 5 es conocida como la capa piramidal interna y allí se localizan las neuronas piramidales gigantes o neuronas de VETS, que son un tipo de neuronas glutamatérgicas importantes en el movimiento. En el área 4 es importante tener en cuenta la distribución de los diferentes segmentos corporales en el denominado homúnculo motor. Aquí estaría una representación del área 4, esto sería aquí el surco interemisférico, es decir, estamos en la parte medial, acá abajo estaría el cuerpo calloso. Nos vamos hacia el orso lateral hasta llegar aquí a la cisura lateral o cisura de Silvio, lo que indica que todo este es el área 4 en el lóbulo frontal, ya que estaría el lóbulo temporal. Miren ustedes la representación de los diferentes segmentos corporales. En la parte inferior cerca a la cisura lateral o cisura de Silvio, la representación de la lengua y los movimientos de la cara. Aquí estarían abarcados todo lo que es la representación de los músculos de la mímica o expresión facial en los músculos de la masticación. Por encima, en el tercio medio, aquí podemos identificar todo lo que es los movimientos de la extremidad superior, principalmente de la mano, como lo identifican. Si nosotros recordamos un poco, la osteoartrología de la extremidad superior está constituida por 32 huesos. De esos 32 huesos, 27 constituyen la mano, razón por la cual en la mano encontramos la gran mayoría de articulaciones de la extremidad superior y la inserción de la gran mayoría de músculos flexores, extensores. Encontramos los oponentes, abeductores, aductor del pulgar. Un segmento anatómico bastante complejo. Bien, la parte superomedial está representada en la innervación motora de la extremidad inferior y de los genitales. Esto es muy importante cuando estamos evaluando lesiones vasculares, porque la arteria cerebral media irriga estos dos tercios inferiores del área 4. Por lo tanto, cuando hay un problema en la arteria cerebral media va a aparecer la parálisis facial central, parálisis facial de la mímica o supranuclear y una monoplegia braquial del lado contrario por afectación del miembro superior. Pero no se compromete en la funcionabilidad motora en la extremidad inferior. Mientras, si el problema es la arteria cerebral anterior, la cerebral anterior irriga. La parte superomedial del área 4 ocasionando una monoplegia sural del lado contrario sin compromiso braquial ni facial. Por delante del área 4 de Bronman se localiza el área 6, conocida como el área motora secundaria. Esta área también estimula los movimientos voluntarios del lado contrario, pero con menor intensidad que el área 4. Por lo tanto, su lesión también produce parálisis, pero no sería de tipo plegia, sino de tipo parecia. Lesión completa del área 4, hemiplegia del lado contrario, del área 6, hemiparesia del lado contrario. Miremos aquí lo que decíamos hace un momento. Aquí en rojo, donde estoy señalando, estaríamos representando las neuronas de VETS o neuronas piramidales gigantes del área 4. Son neuronas glutamatérgicas. Sus axones descienden por la corona radiada, por el brazo posterior de la cápsula interna, pedúnculo cerebral, y cuando llegan al tallo cerebral, estas fibras se denominan corticonucleares, porque vienen de la corteza y van a innervar los núcleos motores de los nervios craneales, como es el caso del núcleo motor del tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, nueve, diez, once y doce nervios craneales. Desde aquí, las neuronas ya son motoras inferiores y van a innervar los respectivos músculos. Pero no todas las fibras de la corteza motora se quedan en el tallo. De hecho, la gran mayoría de ellas descienden hasta el bulbo. Y miren, aquí en el bulbo decusan hacia el lado contrario, casi en un 90%, y empiezan a bajar por el cordón lateral de la médula espinal, como la vía piramidal cruzada o el fascículo córtico espinal lateral, que va a terminar haciendo sinapsis en el hasta anterior de la médula espinal, con la neurona motor inferior, que va a innervar los músculos del cuello, de las extremidades de la pared toráxica, pared abdominal y piso pélvico. Por lo tanto, para llegar a innervar un músculo, requerimos de dos neuronas. La neurona motora superior en la corteza motora, principalmente áreas 4 y 6, neurotransmisión glutamatérgica, que desciende a los núcleos del tallo y al hasta anterior de la médula espinal. Y la neurona motor inferior, que estaría en los núcleos motores de nervios craneales en hasta anterior de la médula espinal, los axones de estas neuronas son polinérgicos y liberan la acetilcolina sobre el receptor nicotínico que hay en el músculo esteroesquelético para comandar la contracción. Por delante del área 6 se localiza el área 8 de Brotman, conocida como el campo ocular frontal. Aquí también hay neuronas motoras, pero se van a relacionar con los movimientos de los músculos del complejo oculomotor, que serían los cuatro rectos, los dos oblicuos del ojo y el elevador del párpado superior. En esta imagen, aquí estamos apreciando el globo ocular. La capa más profunda del globo ocular corresponde a la retina, donde se localizan las neuronas ganglionares, que le dan origen real al nervio óptico. Los axones del nervio óptico ingresan, decusan porcentualmente algunos en el quiasma, otros siguen por el mismo lado, siguiendo el transcurso de la cintilla óptica para hacer sinapsis en el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Y desde allí se forman las radiaciones ópticas que llegan hacia el lóbulo occipital, a la corteza estriada, donde se localizan las áreas visuales, la 17, que es la primaria, y la 18, 19, la secundaria. Miren ustedes aquí, que la flecha nos está indicando, que desde las áreas visuales se proyecta información hacia el lóbulo frontal, donde están las áreas motoras, entre ellas el campo ocular frontal. Y desde aquí hay fibras que descienden hacia tallo cerebral. ¿Por qué tallo cerebral? Porque mesencefalo a nivel de colículo superior se localiza el núcleo motor del tercer par craneal, el nervio oculomotor que inerva los músculos, recto superior, recto medial, recto inferior del ojo, que desviene el ojo en sentido superior, nasal e inferior. También inerva al músculo elevador del párpado superior. Las fibras no solamente llegan al mesencefalo a nivel colículo superior, sino mesencefalo a nivel colículo inferior, donde está el núcleo motor del cuarto par craneal, que inerva al músculo oblicuo superior del ojo, y descienden hasta el puente donde está el núcleo motor del sexto par craneal, que inerva al músculo recto lateral del ojo. Si hay un daño del campo ocular frontal, vamos a tener una desviación de la mirada hacia el lado contrario de la lesión. Tendríamos en la par, en el mismo lóbulo frontal, pero hacia la parte inferior, cerca de la cisura lateral o de Silvio, hecho inmediatamente por encima de ella. El área 44-45, el área de Paul Broca, ocupando el par supercularis y par triangularis de la circunvolución frontal inferior. Aquí también hay neuronas motoras que tienen que ver con el lenguaje verbal o lenguaje motor. En este esquema, identificamos el área de Carl Wernick. Esta área es donde se gestan los pensamientos y las ideas a partir de la integración de los diferentes sentidos. Una vez se ha gestado el pensamiento, este es enviado a través del fascículo arcuado hacia el área de Broca. Y aquí en el área de Broca, programamos el discurso verbal que se origina primero en el órgano de la laringe que se encarga de la fonación. Luego, el aire fonado llega a la cavidad oral y a través de los movimientos de la lengua desarticulado para convertirlo en un discurso verbal. En este caso, las fibras del área de Broca descenderían por la cápsula interna, bajarían por el pedúnculo cerebral, el puente de protuberancia y a nivel del bulbo. Estas fibras motoras van a terminar inervando al núcleo ambiguo. En el núcleo ambiguo se originan los nervios craneales 9, glosofaringeo, 10, vago neumogástrico, 11, espinal o accesorio que van a inervar faringe y laringe. Y ya dijimos que la laringe está implicada en la fonación, pero también desde el área de Broca se inerva el núcleo motor del hipogloso que se encarga de los movimientos de la lengua para la articulación de las palabras. Conclusión, si hay un daño en el área de Broca del hemisferio dominante, tendríamos una afasia motor a un trastorno en el cual el paciente no tiene un lenguaje verbal claro y comprensible. Luego tendríamos en el lóbulo frontal hacia la parte más anterior la corteza prefrontal, área 9, 10, 11, conocida como el área de la personalidad. En esta área de la corteza prefrontal tiene conexiones aferentes eferentes con la corteza del síngulo encargada de las emociones y motivaciones, con la corteza parieto-occipital, sensibilidad, la parte visual, con la corteza temporal inferior que se relaciona con el olfato, se relaciona también con la memoria, con los sentimientos. Tendríamos también, por ejemplo, con las diferentes áreas motoras. Por lo tanto, la corteza prefrontal, área 9, 10, 11, incluso 12, está conectada con todo el resto de áreas. Y desde aquí, modulamos todo lo que son funciones ejecutivas, comportamiento, características del temperamento. Una lesión en la corteza prefrontal podría ocasionar, por ejemplo, moria. Lóbulo parietal. Dijimos que las áreas del lóbulo parietal están localizadas por detrás del surco central o cisura de Rolando. En esta región se localiza el giro o la circunvolución postcentral donde se representa el área 3, 1, 2, el área somatoestésica o somatosensorial primaria donde percibimos las sensaciones somáticas del lado contrario del cuerpo. Por ejemplo, ahí está representado también un homúnculo sensitivo al igual que en el área 4, lo que nos está indicando que la sensibilidad de las vísceras huecas de la lengua y de la cara llega a la parte inferior del área 3, 1, 2. La sensibilidad de la mano llegaría a la parte media y la sensibilidad de la extremidad inferior y genitales estaría en la parte superior y medial. Este esquema nos está mostrando cómo las vías espinotalámicas, por ejemplo, la vía espinotalámica lateral conduce dolor y temperatura del lado contrario del cuerpo. La espinotalámica anterior conduce tacto del lado contrario del cuerpo cuando ascienden por el tallo cerebral se convierten en lemnisco espinal. aquí hay una representación del lemnisco medial que lleva en este caso sensibilidad profunda, vibración, discriminación de dos puntos. Toda esta información de los lemniscos con sensibilidad del lado contrario del cuerpo llega al núcleo ventral posterior lateral del tálamo y desde allí la información del tálamo se proyecta por el brazo posterior de la cápsula interna hacia esta área 3-1-2 por lo tanto una destrucción del área 3-1-2 produce una hemianestesia del lado contrario del cuerpo. En el lóbulo parietal el área 5-7 por detrás de la 3-1-2 el área de asociación sensitiva donde no percibimos sino que interpretamos lo que previamente se ha percibido en la 3-1-2 por ejemplo cuando se daña el área 5-7 aparecen trastornos como la agrafoestesia y la astereognosia donde el paciente percibe pero no es capaz de darle interpretación a las diferentes modalidades tactiles texturas formas consistencias tamaños el área de Guernic es un área que está entre los lóbulos parietal y temporal ya hablamos de ella aquí se gestan los pensamientos a través de la integración de los diferentes sentidos y la evocación de la memoria gestado el pensamiento a través del fascismo particular cuadro se proyecta hacia el área de Broca donde el pensamiento se convierte en una expresión verbal la destrucción del área de Guernic en el hemisferio dominante produce las afasias sensitivas donde el paciente es capaz de pronunciar el discurso pero ese discurso no tiene coherencia y no tiene pertinencia tendríamos el área 39 conocida como el área del lenguaje simbólico también aquí está representado el cuidado del cuerpo esta área es la responsable mira el área de la compresión de la lectura del lenguaje de símbolos y el lenguaje de símbolos es importante en los procesos de lectura en los procesos de escritura y en los procesos de operaciones matemáticas por eso un daño en esta área podría cursar con dislexia digrafia y discalculia dificultad para leer escribir y realizar operaciones matemáticas tenemos por debajo del área 4 y 3 1 2 esta zona conocida como el pliegue de paso el área 43 el área gustativa el área gustativa recibe precisamente esa información miremos en este esquema está representada la lengua y sus territorios gustativos la parte anterior de la lengua es inervada por la cuerda del timpano un ramo del nervio facial la parte posterior de la lengua por el glosofaringio y la epíglotis y las paredes laterales del paladar blando por el nervio vago estos tres nervios ingresan al bulbo formando el tracto solitario que llega hacia el núcleo del tracto solitario en el bulbo desde aquí las neuronas ascienden incorporadas al lemnisco visceral y se proyectan al núcleo ventral posterior medial del tálamo desde aquí desde el tálamo la información gustativa se proyecta a esa área 43 el área del gusto cuya lesión produciría una ageusia o agusia lóbulo temporal en el lóbulo temporal vamos a describir las áreas de la audición miren aquí la circunvolución temporal superior se ha destruido se ha retirado una parte superior de los lóbulos frontal y parietal para ver al fondo esto que correspondería a las circunvoluciones de la ínsula pero en la parte profunda de la circunvolución temporal superior aquí con el número 4 estas circunvoluciones conocidas como las circunvoluciones transversas o las circunvoluciones de hels ahí está representada el área 41-42 que es el área primaria de la audición recordemos que el órgano de la audición está representado mediante las células ciliadas del órgano de corti en el conducto coclear a nivel de la cocle y bañadas por endolinfa cuyos axones desde el ganglio espiral o ganglio de corti ingresan a los núcleos cocleares luego las filas de la audición ascienden al puente en el puente de Cus el 90% formando el cuerpo trapezoide y el otro 10% sube como lemnisco lateral lo que nos indica que el lemnisco lateral lleva audición 90% del lado contrario y 10% del mismo lado hacia el colículo inferior del colículo inferior se proyectan hacia el tálamo al núcleo del cuerpo geniculado medial y desde el núcleo del cuerpo geniculado medial del tálamo los axones van miren ustedes aquí a las circunvoluciones transversas de Gels donde está representada la corteza auditiva primaria cuya destrucción va a producir una hipoacusia bilateral con predominio contrario se va a perder 90% de la audición en el lado contrario de la lesión y 10% al mismo lado en el lóbulo occipital finalmente las áreas de la visión la 17 visual primaria que es de percepción la 18 19 que es de asociación visual en este caso desde los campos visuales donde están las imágenes entra información hacia la retina la retina conduce la información visual por el nervio óptico quiasma cintilla óptica hasta el cuerpo geniculado lateral del tálamo y desde allí la información se proyecta a la corteza visual por las radiaciones ópticas que estarían llegando a esta área 17 que estaría medialmente por encima y por debajo del surco o sisura calcarina un daño de estas fibras podría producir una hemianopsia en homónima contralateral y si fuera en el área 18 19 una agnosia de tipo visual donde el paciente ve pero no es capaz de asociar o interpretar agradezco mucho su valioso tiempo estoy atento para ayudarle con sus dudas en mi correo griberanatomy arroba gmail.com o en mi página web www.gribera.co les habló guillermo river el profe de anato hasta una próxima ocasión muchos éxitos poderosos y poderosas